Es importante el nivel de vacunación en los países de proveniencia y por lo tanto cuando estos llegarán a un nivel, nosotros esperamos en el verano, mucho más elevado, entonces también el turista se sentirá más cómodo para poder enfrentar un viaje más largo. El embajador de la Unión Europea Gianluca Agripa habló previo al lanzamiento de la cuarta edición del concurso periodístico que busca motivar el interés y análisis de las relaciones bilaterales.